Ella es one of a kind, solo existe una Con ese culo juro que cura la hambruna Puesta pa' ella, resta lo que no le suma Lo mundo pa'l carajo, pa'l bruma Ella me dijo que no peleaba Mientras me miraba y el culo me lo meneaba Ella me dijo que no fumaba Pero la di el Paco y ella solo lo enrolaba Yo le dije que tengo una baby Ella se rió y me dijo yo no sé nada Y después de tres botellas de Bailey Yo tampoco me acordaba Yo tengo una baby de las malas Si le vienes con mierda no las aguantas Ella está bien sexy, no le baja Le gusta como a este se lo encaja Ella no quiere Pepsi, quiere colombiana En la fila del baño de las damas No se deja ver, pero se des máscara Ya no escribo más, solo me quedo una barra Ella es calladita, santita Si tuviera como mueve la colita Le mete duro al perreo y no se quita Desde la high la baby mata la liga Dulce como candy Después de par lecho me dice papi Ella está de show, ella de cabrón el ranking Couple more shots and she ready for the spanking She already got it all and I'm ready for that action Me encanta los bichotes, montas en los polaris Papi ni le hable si tu tienes un yari Chingando en los appalmen, bien cabrón por par Y me pide gasolina y eso que no soy daddy Ringerie con la taca, me encanta esa flaca La pone bellaca que le tire la paca Le gusta plant bird, es una guatagata Como se transforma cuando se desacata Usos caramelos combinan con el pelo El día me explotao, me dan hasta que celo Me pide una molly para un perehielo Cuando se lo meto siento que llega el cielo Ella me dijo que no perreaba Mientras me miraba y el culo me lo maniaba Ella me dijo que no fumaba Pero lo di el bagu y ella solo lo enrolaba Yo le dije que tengo una baby Ella se rió y me dijo yo no sé nada Y después de tres botellas de bailey Yo tampoco me acordaba La loca estoy fresca, cógelo suave Que se ve que estás enferma y tengo ese arabe Límpiate esos pies que tú andas descalza Una rampletera, estos tipos no le alcanzan Dame control y cookie no te aguante Ahora fue que se entero que yo soy cantante Traje un pacto para el contacto Intensificando, baby Y el impacto Dame control, baby no le baje Quiero ver como tú mueves ese nalga Se le empuje todo y se fue entera A los demás los tienen lista de espera Y el perfect time solo existe una Con ese culo juro que cura la hambruna Pues está pa' ella Resta lo que no le suma Lo manda pa'l carajo como luma Ella me dijo que no perreaba Mientras me miraba y el culo me lo maniaba Ella me dijo que no fumaba Pero lo di el bagu y ella solo lo enrolaba Yo le dije que tengo una baby Ella se rió y me dijo yo no sé nada Y después de tres botella de bailey Yo tampoco me acordaba iserse Y después de tres pasar Y después de tres pasar La otra cosa que me rappelle